Soy Javier Bois, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, Estudio General, y voy a hablar sobre los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Estos delitos los tienen recogidos en el título 8 del libro segundo del Código Penal, distribuidos de la siguiente manera, en lo que aquí me importa. El capítulo primero son los delitos de agresiones sexuales, el capítulo segundo de abusos sexuales, y luego hay un capítulo 2 bis, que es agresiones y abusos sexuales en menores de 16 años. Y me interesa destacar, en el capítulo 6, el primero de sus artículos va referido, este capítulo, a disposiciones comunes, va referido a la perseguibilidad del delito y a la irrelevancia del perdón del ofendido. En primer lugar, quiero destacar sobre este bloque jurídico de protección de la libertad de las personas en el ámbito sexual, que este es el bien jurídico, la libertad sexual. Si bien el título se refiere también a la indemnidad sexual, dado que en menores, en este caso tenemos la edad fijada, en 16 años, el bien jurídico no se puede hablar tanto de la libertad, cuanto de la indemnidad o, según en derecho comparado en Italia, a intangibilidad sexual, que es el interés del Estado en preservar la intangibilidad, la indemnidad sexual de los menores de edad para tutelar el desarrollo de su personalidad en el ámbito sexual en este caso. Quiero destacar también que nuestro Código Penal, donde procede la regulación que he dicho, del año 1995, superó una larga trayectoria en nuestro Código Penal desde 1848, en el que lo que se protegía sustancialmente era la moral, determinada moral, con quiebra de los derechos de los ciudadanos a la libertad y a la igualdad. En el año 1995, previamente hubo alguna reforma parcial que no merece la pena ahora destacar, se pone el acento en que no hay que proteger la moral, que al final es la moral de unos cuantos impuesta por el Estado a los ciudadanos, la moral dominante, y el legislador ya hace hincapié en la protección de derechos fundamentales, en este caso la libertad de los ciudadanos en la dimensión sexual y la igualdad, porque tradicionalmente estos delitos han afectado más a la mujer que al hombre, y se trataba de destacar la protección de la igualdad con independencia de sexo y de cualquier otra condición. Por lo tanto, con esta transformación, en donde por fin tenemos bienes jurídicos vinculados a derechos fundamentales de las personas, nuestro Código Penal vigente distingue en el capítulo primero entre agresión sexual y capítulo segundo, abuso sexual. En función de los medios comisivos, en la agresión sexual se emplea violencia e intimidación, violencia bisfísica, intimidación bismoral, en virtud del cual se anula la libertad del sujeto pasivo, de ahí que sean los delitos más graves. Y si la conducta sexual cualquiera que se realice con violencia e intimidación hay agresión sexual, pero si lo que tiene lugar es un acceso carnal, entendido en sentido amplio frente a la regulación anterior, por tanto, tanto vaginal, bucal o anal, en una concepción de la sexualidad que deja de ser simplista y abarca muchas conductas cuya gravedad se equipara unas a otras, lo llamamos violación. Por tanto, cuando es violencia e intimidación con acceso carnal, es una agresión sexual que se denomina violación. Este capítulo de agresiones sexuales tiene una serie de agravaciones específicas que tenéis en imagen en las que no me voy a detener. Únicamente hay que llevar cuidado cuando aplicamos una agravación específica que no se infrinca al principio non vis in idem, es decir, que alguna de esas agravaciones no esté contemplada ya en el tipo básico. El capítulo segundo es el del abuso sexual. Se protege también la libertad sexual, si bien no está anulada esa libertad, sino que está limitada, de ahí que la pena sea menor y se llame abuso sexual. Hay una limitación, no anulación, de la libertad del sujeto pasivo por razón de los medios comisivos. Generalmente son casos de prevalimiento, de abuso de superioridad. También se incluyen los casos de persona privada de sentido o personas de cuyo trastorno mental se abusare. También está incluido el engaño y unas conductas afines al engaño, si bien, como veremos, la propuesta que desde diversos sectores se viene haciendo y parece que hay en eso unanimidad, es que desaparezca el engaño y si se consigue una conducta sexual mediante engaño, que sea una cuestión civil y no penal. En el caso del engaño, la edad, además, se disminuye del sujeto pasivo de 18 años. También en los abusos sexuales, si hay acceso carnal, en el sentido que antes he dicho, la conducta es más grave y también hay un catálogo que tenéis puesto en pantalla de las agravaciones específicas en el caso de abusos sexuales, que son algunas de las contenidas en las agresiones sexuales. También, y en este caso de los abusos sexuales, mucho más, llevando mucho cuidado en no infringir el principio non bis in idem. Por fin, el capítulo 2 bis se refiere a agresiones sexuales y abusos sexuales en menores de 16 años. Se subió la pena, perdón, la edad de 13 a 16 años como consecuencia de determinadas directivas europeas en materia de protección de la edad hasta los 16 años. Indendididad sexual, como he dicho al principio, tanto las agresiones sexuales que están en el capítulo 1 como los abusos sexuales que están en el capítulo 2 se incrementa la pena por razón de la menor edad. Debe tenerse en cuenta que el legislador considera que el consentimiento del menor de 16 años es irrelevante. Si bien, para no penalizar determinadas conductas sexuales que pueda haber con personas de similar edad o madurez, hay que tener en cuenta que a partir de los 18 años es imputable penal. Supongamos una relación sexual entre una persona mayor de 18 y una menor de 16 libremente consentida, pero en donde la cercanía de la edad y la madurez de ambos excluye todo tipo de posibilidad penal, a cuyo efecto el artículo 183.4 indica que si se da en esta circunstancia no habrá responsabilidad penal por parte del sujeto activo. Me quería referir al primer artículo de las disposiciones comunes, el tema del perdón del ofendido y la perseguibilidad. Sigue siendo, salvo los casos en que el fiscal, ponderando los intereses jurídicos en juego, decide entre por exquerella, que es los mínimos casos, sigue siendo un delito semipúblico, perseguible mediante denuncia. El perdón del ofendido es irrelevante, lo cual genera una situación poco sincrónica entre la perseguibilidad y el perdón. Debe ser irrelevante el perdón por razón de su instrumentalización moralista y por razón de la mercantilización que el perdón tuvo, y para no reincidir mucho más en el ataque a la libertad del sujeto pasivo. Esto hace que se haya criticado que el delito sea perseguible mediante denuncia, con carácter general, como luego veré. Visto este esquema, es conocido que, sobre todo, a partir de la famosa sentencia de la manada, se planteó la necesidad de reforma, interviniendo la Comisión General de Codificación, interviniendo diversos estamentos, diversas propuestas de partidos políticos. A mi criterio, debiera de simplificarse la regulación, está un poco complicada, y se hizo una propuesta en virtud de la cual, para salvar el tema de que todo es agresión y un abuso, para que el ciudadano entienda mejor el porqué de esta diferencia, llamar a todo agresión. Y en ese sentido, en la propuesta, agresión no es violencia e intimidación, sino agresión como lesión al bien jurídico. Se lesiona al bien jurídico-liberta. De esta manera, se salvaba esa diferencia ante agresión y abuso, denominaciones legales que inducían a confusión, y todo se llama agresión. Pero, insisto, ya no se vincula la agresión a los medios comisivos, sino a la efectiva lesión del bien jurídico-liberta. Y, a partir de ahí, hacer operativo el principio de proporcionalidad. Es más grave si el ataque es con violencia e intimidación que si no lo es. Es más grave si hay acceso carnal que si no lo hay. Y es más grave, aunque sea por exigencias de directivas europeas y conforme está nuestro código penal, si es menor de 16 años que si no lo es. Yo entiendo, junto con algún otro autor, que no procede mantener el ataque a persona privada de sentido y abuso de trastorno mental con la misma pena que los demás abusos sexuales. Creo que es más grave llevar a cabo una conducta sexual con una persona privada de sentido y es más grave llevar a cabo una conducta sexual abusando del trastorno mental de una persona que los meros abusos de prevalimiento. Creo que el principio de proporcionalidad requeriría atender a ello. Hay que suprimir, como he dicho antes, el delito de abuso sexual mediante engaño. Hace tiempo que se proponía, parece que ahora se es sensible a esa propuesta y entiendo que habría que convertir el delito perseguible de oficio, como cualquier otro delito. Mantener que el delito sea perseguible mediante denuncia de la persona por razón del derecho constitucional a la intimidad de esta persona creo que es algo superado en estos tiempos. La protección del sujeto pasivo o víctima se le debe dar suficientemente en el ámbito procesal penal que esté ahí protegida por la ley de juiciamiento criminal y su aplicación en la práctica pero el delito de suficiente entidad para que sea perseguible de oficio. No puede ser que conductas excepcionalmente graves a veces no se puedan perseguir porque la persona sujeto pasivo o víctima no los quiere perseguir por lo que sea que pueden ser razones respetables. Debe perseguirse. por el bien del bien jurídico tutelado y porque en ocasiones hay intereses colectivos en juego cuando se trata de personas que son reincidentes en la realización de estas conductas y si no se persigue pueden seguir siendo reincidentes. Hay un interés colectivo social que hay que proteger. En esa línea no en esa línea en este contexto de necesidad de reforma es conocido que actualmente se ha presentado un anteproyecto de modificación de los temas relativos a libertad sexual con una ley integral. no voy a referirme al resto porque trata muchas cuestiones sino solo a la parte penal. Creo que la reforma tiene defectos de técnica legislativa pero esto sucede con bastante frecuencia que espero que se superen en el trámite parlamentario pero plantea también dificultades de entendimiento desde el punto de vista del principio de proporcionalidad. No se puede englobar bajo una misma pena conductas de lesividad diferentes. Las conductas más graves que he dicho deben tener más penas que las menos graves sin que sea aceptable el tipo atenuado que introduce el anteproyecto que lo tenéis en pantalla en materia de anteproyecto en virtud del cual queda en manos del juez disminuir la pena a una pena de prisión mínima o multa según las circunstancias del hecho. El legislador tiene la responsabilidad de legislar con taxatividad y no puede remitir a los tribunales un cierto grado de inseguridad jurídica. Como lo mismo sucede cuando intenta regular el consentimiento es decir la necesidad de consentimiento expreso no sé qué eso es enviar el tema al juzgador al tribunal. Hoy en nuestro código penal está claro que si no hay consentimiento hay delito. En materia de abuso sexual de manera que es un tema de los tribunales valorar efectivamente si el sujeto pasivo consiente o no pero darle unas pautas legislativas sobre cuál es el modo de consentimiento para decir que se excluye una responsabilidad y son pautas que generan cierta seguridad jurídica creo que a los tribunales se les crea un problema desde el poder legislativo que no debiera de crearse por lo tanto en ese sentido es obvio que nuestros tribunales valoran la que la ausencia de consentimiento debe de protegerse al titular del bien jurídico y lo seguirán siendo así solo que las pautas que se le ofrecen son dudosas y no pueden generar inseguridad jurídica por tanto el principio de proporcionalidad no excluyen perdón no consideran más grave los temas de privación de sentido y de trastorno abuso de trastorno mental que los abusos de superioridad generales el prevalimiento puede acabar seguir teniendo la misma pena lo cual no me parece correcto sí que destipifica el supuesto del engaño lo que me parece adecuado y conforme a derecho y no entra como algunas voces habíamos propuesto en la necesidad de perseguir el delito de oficio que insisto creo que es esencial y debe ser congruente con una política criminal de protección de los intereses jurídicos y derechos fundamentales de las personas las más afectadas por ese tipo de delito no encaja no entronca bien dejarlo el delito como semipúblico con carácter general tiene que ser un delito perseguible de oficio porque es responsabilidad del estado proteger en debida forma esos derechos en este sentido y alguna otra cuestión porque es de técnica legislativa me referiría a el anteproyecto en marcha que es de esperar que mejore en su tramitación parlamentaria de manera que yo creo que con esto tienen una visión de qué es lo que hay vigente por qué que es lo que entiendo yo que habría que reformar y la textura del nuevo anteproyecto que también salva la diferencia conceptual de cara al ciudadano entre agresión y abuso entiendo que eso no lo relevante agresión es lesión a bien jurídico pero lo relevante es que se respete el principio de proporcionalidad y no se homogeneicen conductas distintas bajo un mismo manto de pena lo que puede provocar reitero problemas de principio de proporcionalidad muchas gracias y nada más gracias